Hola, ¿qué tal? Aquí Romualphons de RomuTV y bienvenidos al RomuTV número 30. Seguimos con la serie de relojes, ¿vale? Y hoy he dejado el café. Le estoy dando al té macha, pero me siento bien. ¡Vamos! En este vídeo de esta serie de relojes lo que vamos a hacer es explicar un poquito los avances que ya hemos hecho, ¿vale? En relojes.fit. Como me habéis dicho, Romu, sé todo lo ves en profundidad y sé todo lo friki, seofriki que quieras. Seguramente lo voy a hacer, aunque este vídeo no es muy seofriki. De nuevo, me he olvidado de grabar la pantalla, pero no pasa nada porque sigue siendo el mismo Mac y es fácil. ¿Ves? Con dos botones. Clac, clac. Tres. Ya. ¿Vale? Y en este vídeo básicamente es explicar los avances que hemos hecho y después ya me meteré un poquito más en la arquitectura web, ¿vale? El siguiente vídeo sí que será más meter las manos en la masa porque hablaremos de el plugin de Buzzon. Cómo importar esos productos, cómo importar las imágenes, cómo hacer que sea de afiliación, bla, 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 bla. Pero antes hay que tener muy clara la arquitectura, ¿vale? Empezamos con los avances y de nuevo lo tengo aquí apuntado porque son tantas cosas ya que si no, no me acuerdo. A la web le hemos aplicado schema.org, ¿vale? Esquema.org para productos, esto es precio, marca, puedes poner un esquema de la marca, ¿qué más? También hemos puesto reviews de autor, ¿vale? Que alguno de vosotros me dijo, estás poniendo estrellitas y eso me lo dijiste, es de calaveras. Estás poniendo estrellitas y no hay aquí reviews. Ya, son reviews de autor. Ya sé que parece un poco raro, pero tú haces un post y dices, a este le pongo cuatro estrellas, le pongo cinco estrellas. Y eso son estrellitas que también aparecen en Google y no estás engañando a nadie porque yo soy el autor y pongo las estrellitas que me da la gana a mi producto o a mi reloj, ¿vale? ¿Qué más hemos puesto? Hemos puesto la imagen destacada, imagen destacada para schema.org que es muy interesante en los productos, ¿vale? Y también los de breadcrumb, porque en recetas y porque en de calaveras no teníamos breadcrumb. Pero en esta web, que es un TSA+, que tiene mucha jerarquía y taca, 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 tenemos que poner las breadcrumb, ¿vale? Para navegación y sobre todo para Google, para que entienda qué es lo que estamos haciendo en esta web. Así que intentaremos que las breadcrumb salgan también en los resultados de Google, ¿vale? Más cosas que vamos a hacer, que algunas no están hechas todavía. Vamos a poner la web en HTTPS, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque, como ya os comenté, en este asco, pum, este asco recurrente, lo he dicho ya muchas veces, ¿vale? No se pierde LinkChoose al hacer una rededición 301 y el HTTPS te da ese puntito más, ¿vale? De posicionamiento. Así que lo tendremos todo. Y ahora voy a explicaros un poquito cómo está la web, ¿vale? Para que veáis un poquito los avances. La Home ya hemos puesto estos textitos de aquí arriba, ya hay más productos. La Home no ha cambiado mucho, de hecho, ¿vale? No la hemos hecho bonita todavía. Marcas de relojes, que os acordáis que os dije la keyword marcas de relojes es importante. Lo que haremos en esta página de marcas de relojes es poner una lista de las marcas de relojes. ¿Os acordáis lo que hicimos en la Honde de Calaveras? ¡Papam! Primer vídeo de TSA, ¿vale? Pues es un poquito lo mismo. Yo creo que lo que mejor responde a la pregunta marcas de relojes es una página que tenga una marca, una lista de las marcas de los relojes con una pequeña descripción de cada marca, ¿vale? La pequeña descripción es un poquito truquito. Es para decirle, bueno, esta marca es una marca de lujo tal y cual o es más sport o es así o es así. Pero, además, nos permite meter contenidos semánticos, ¿vale? Así que, a lo tonto, solo poniendo es fea, al final acabará siendo como esta parte de aquí, que es más bonita, ¿vale? Ahora está así porque es más rápida hacerlo con una categoría ahí, con una galería de WordPress, pero acabará siendo bonita como las de arriba. Fijaros, esta página solo contiene un listado de marcas. Ya tiene, creo que son casi mil palabras. Textaco, tío. Y no lo parece, pero ahí está, ¿vale? Haremos que esta página se posicione para la keyword marcas de relojes, que es muy importante. Después las de hombre y mujer, ya las hemos optimizado también un poquito más. Tienen, a ver, si es verdad, la pequeña descripción arriba, plan para crear engagement. Luego tienen ya un listado de productos. Y abajo están estos textos súper semánticos, que no hay Dios que se los lea, que ya haremos de alguna forma que no canten tanto, ¿vale? O meteremos muchos relojes y que queden tan abajo que no lo vea nadie, o lo meteremos ahí con imágenes para que quede bonito. Y ahora vamos a la parte de arquitectura web, porque le he añadido un punto más de complejidad, ¿vale? A lo que es esta web. Un punto más de complejidad, pero que también nos da muchos puntos de SEO, ¿vale? Que es generar como tres diferentes ítems. Si os acordáis, hablé de las marcas, ¿vale? Y hablé de los productos. Pero luego está, digamos, otra categoría, que no son categorías, que son tags, ahora os explicaré cómo lo estamos montando, ¿vale? De palabras clave que tienen muchas búsquedas en este sector, pero que realmente no son una característica de reloj. Como por ejemplo, podría ser relojes... Mira, de hecho, relojes hombre, relojes mujer, es una de estas páginas, pero es que hay muchas más. Relojes automáticos, relojes suizos, relojes... Hay un montón de keywords que tienen mucho tráfico. Y vamos a generar también URLs para esas landings, porque van a ser landings. Y las vamos a tratar como páginas optimizadas para esa keyword que van a mostrar productos. ¿Y cómo lo vamos a hacer eso? Pizarra. Estamos en la pizarra de nuevo, con cámara nueva y mirar. Se ve todo muy bien y encima me veo. Vale, aquí os voy a explicar un poquito la nueva jerarquía o el nuevo nivel que hemos añadido, ¿vale? con palabras clave de alto tráfico que queremos también posicionar en nuestra página, ¿vale? Para simplificarlo, para no liarme, para hacerlo sencillo, como mola... Lo siento, pero es que es el juguetito nuevo, ¿vale? Lo voy a simplificar en tres grandes grupos. Marcas. Las marcas hemos creado categorías de producto dentro del Bucomerso. Es decir, son como el principal focus, son lo que tiene más búsquedas, así que son nuestras categorías. Después tenemos el género, hombre, mujer, que son palabras clave muy importantes que se aplican a casi todos los relojes. Ya veremos, seguramente pondremos también unisex, pondremos para niños, ya veremos, pero no sé si niños entran más en esta categoría. Ya veremos, ¿vale? Y finalmente, las palabras clave de alto tráfico, que estas no las vamos a dejar escapar. No vamos a dejar escapar nada. Me encanta acercarme a la cámara, Dios mío. No vamos a dejar escapar nada en este proyecto. Así que hay muchas palabras que nos están llamando y nos están diciendo, por favor, posicioname, que te voy a dar dinero. ¿Y quién soy yo para decir que no? ¿Vale? Son palabras como estas. Automáticos, baratos, de lujo, suizos, y hay como 30 o 40 o la hostia en vinagre hay aquí, ¿vale? Y estas también son etiquetas de producto. Entonces, ¿qué nos permite hacer esto? Nos permite hacer magia SEO, SEO magia, tío. Os voy a poner un ejemplo, ¿vale? Diferentes ejemplos de estructuras de URLs que se pueden generar con esta estructura de aquí. ¡Gortia, qué difícil! Esto es como los que hacen el tiempo. Mirad, URLs básicas de primer nivel que se pueden generar aquí. Está relojes feed slash lotus, que sería marca, primer nivel. También está relojes feed slash hombre, que sería primer nivel. Y también está relojes feed slash automáticos, que sería primer nivel. Porque las tres keywords molan un montón, ¿vale? Y esto está súper optimizado para cada una de las keywords. Relojes, lotus, perfecto. Relojes, hombre, perfecto. Relojes, automáticos, perfecto. ¿Qué pasa? Que esto nos permite hacer una cantidad de combinaciones casi infinita, ¿vale? Por ejemplo, podríamos generar unas, ya os he hablado de algunas de ellas, como por ejemplo, relojes punto feed slash lotus hombre, keyword buena, ¿vale? En vez de hombre lotus, lotus hombre. Pero también nos permite hacer relojes punto feed lotus automáticos. Genial, dos niveles, perfecto. Esto es lo que habíamos hablado. Pero viene el nivel potente, ¿vale? Que sería relojes punto feed slash lotus hombre automáticos. O lotus hombre baratos. O lotus hombre de lujo. O lotus lujo. O lotus lujos hombre. O lo que sea, que no lo sé, porque no tengo estudiadas todas las activos todavía ni jerarquizadas. Pero ya vais viendo el tema, ¿no? Problemas que tiene esto. Unos cuantos, ¿vale? El más problemático es que con la forma que tenemos nosotros de generar URLs súper optimizadas, que es crear una página y hacer una llamada a los productos con el shortcode. Ah, por cierto, esto es algo muy bueno que tiene WooCommerce, que nos permite hacer esas llamadas súper fácil, ¿vale? Porque con el mismo shortcode podemos hacer una llamada que llame a los productos que tienen la categoría tal con esta tag y esta tag. O sea, que por esto WooCommerce es nuestro amigo, nos lo soluciona, ¿vale? El problema es que como hay infinitas combinaciones, porque de marcas creo que ya hemos creado ciento y pico y de estas hay treinta y pico, bueno, en fin, todo se multiplica, ¿vale? Si empezamos a generar páginas, a lo mejor generamos dieciocho mil páginas. Y eso va a hacer que nuestro server vaya, que no puedo, tío, ¿qué es esto? ¿Vale? Y os lo digo porque lo sé por experiencia, porque lo hice en la web de Cursos y en Web, generamos dieciocho mil URLs ahí entre páginas, de combinaciones, algo parecido a esto, ¿vale? Pero con citas previas y con provincias y no sé qué. Un... Iba a decir pifoste otra vez, no sé por qué. Un pifoste de la hostia. Y luego WordPress no podía. O no podía o realmente requería mucha, mucha potencia de servidor. Tuvimos que montar una historia grande. Así que, ¿qué solución tenemos para hacer esto? Porque hay una solución, ¿vale? Nuestro hacker, Pau Hacanellas, que está de vacaciones, Pau, estás al gusto ahí en la montaña, ¿eh? Cabroncete. Lo que hace es... Creamos una... Porque, mira, ¿cómo van a ser estas páginas? Si estas combinaciones de tercer nivel también van a tener contenido único, ¿vale? No solo van a ser los productos, sino que también vamos a hacer una pequeñita descripción. Pero aquí no será 300 palabras o como reloj de sombre súper grande, no. Aquí será mucho más pequeña. A lo mejor son 100 palabras, 120, a lo mejor solo son los tres campos de arriba, ¿vale? Pero algo de contenido le pondremos. Lo mismo, como por jerarquía, como tú eres de tercer nivel, pues no te vamos a meter tanto texto, ¿no? Es como con cabeza, ¿vale? Lo importante, un buen texto. Lo menos importante, un poquito menos. Lo menos importante, un poquito menos. Con cabeza siempre, ¿vale? Y lo que hacemos es que mediante un... Yo sé lo que hace. Supongo que es un script o una función. Mediante una función lo que hace es leer las tags de la URL y hacer una llamada a la base de datos, ¿vale? Que tiene una tabla con el contenido único de cada una de estas combinaciones. Dicho esto, suena raro. Hacerlo es más raro aún, pero funciona, ¿vale? Y ya haré esto si queréis que venga Pau, yo os lo expliqué y también le diré por qué el tema de Raúl es más rápido que el suyo. Así los pico y hacen que los temas carguen más rápido, ¿vale? Otros problemas, aparte de este, que este está solucionado ya, ¿vale? No vamos a crear 18.000 páginas, sería una burrada. Vamos a utilizar esto. Vamos a utilizar esta reescritura de URLs con llamada a contenido único, ¿vale? Otros problemas. Posible canibalización. Puede ser. Puede ser que en algún momento yo decida que vaya a crear otro nivel de su folder. Ya veremos. Ya veremos. Me lo tengo que mirar bien, ¿vale? Podría ser, porque claro, hay tantas combinaciones con Lotus, pero yo creo que hay formas de jerarquizar, ¿no? Si ponemos enlaces desde estas páginas de tercer nivel hacia esta página con el slash Lotus, ya para que Google entienda, ¿vale? La principal de Lotus es esta, aunque esté a primer nivel. Ya veremos. Ya veremos cómo va evolucionando todo, ¿vale? Y también contenido pobre o igual. Esto, no sé si lo podré hacer desde el principio, ¿vale? Realmente no sé si podré hacerlo desde el principio, porque como no habrán suficientes relojes, seguramente todas estas páginas, si las autogeneramos, estarán vacías. Solo tendrán una pequeña descripción. Y eso no mola, porque aunque un pequeño texto, en teoría, ya sirve para que Google pueda posicionar cosas, si realmente el usuario llega ahí y no encuentra lo que quiere encontrar, eso es una mierda. Seguramente esto lo abriré cuando tengamos importados mil y pico relojes. Entonces diré, interesante. Hasta entonces lo iremos creando, os lo iremos enseñando, os enseñaremos cómo utilizar esto de la reescritura y toda la historia, que es interesante y es aplicable a cualquier otro proyecto, ¿vale? Y yo creo que hasta aquí ya está, porque está Josep diciendo, tío, que no me da tiempo de montarlo y tiene que salir hoy. Así que gracias por todo, nos vemos. Hostia, no podré dejar de hacer el tonto. ¡Chao! ¡Yuhuu! Ya que estamos aquí, un pequeño truquito que he descubierto hace nada con HRF, ¿vale? Si vais a HRF ahora y ponéis relojes.fit o ponéis cualquier web que sea nueva, ¿vale? Que tenga poco tiempo y le dais a Explore, ya veréis que os pone Overview Index, no hay resultados. ¡Ja, ja! Y a mí me interesa saber si realmente esta página se está posicionando por algo. Pues aunque os ponga esto, si os vais aquí a Organic Keywords, ¡Titín! ¡Pumba! Os las muestra, ¿vale? Y aquí vemos ya lo que empieza a tener relojes.fit que se está posicionando ya para algunas palabras claves sin texto. Está muy lejos, son palabras bastante long-tail, pero ya empiezan a aparecer de forma orgánica. ¿Vale? Y esta es la Secret Track útil de hoy. ¡Chao! ¡Hostia! Es que están... ¡Uuuu! Tiene...